Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fernando Muñoz Bernal, Firmu en Español, China para ti. El día de hoy vamos a hablar del Gaokao, un examen que terminó este fin de semana. El Gaokao es el examen de ingreso a la Universidad China, algo así como el ICFES en Colombia y bueno, en otros países también todos tienen su examen en particular. Y es un asunto de extremada importancia en la sociedad china. En el momento en que los jóvenes pueden demostrar si tienen o no lo que se necesita para ingresar a la universidad y más importante aún, determinar a qué universidad podrán entrar. Algo que es de extremada importancia para los chinos. Pero este año quiero hablar de algo bien interesante. Una de las preguntas del Gaokao fue muy, muy, muy interesante. La pregunta de la redacción en la parte de inglés del examen pedía a los candidatos que consideraran dar consejos a un extranjero que quisiera escribir un artículo para una revista universitaria sobre los logros del desarrollo de la nueva China, dado que en algunos pocos meses será el aniversario número 75 de la República Popular de China. Si fueras el extranjero, preguntaba la cuestión, ¿cómo escribirías el artículo? Bueno, hablemos entonces de este asunto. Es un gran tema para una persona como yo, que no solo es un extranjero que escribe sobre China, sino también alguien que ha ayudado y guiado a miles de estudiantes a alcanzar sus metas con respecto al idioma inglés. He pasado 24 años de mi vida en China como profesor de inglés. Muchos de mis exalumnos ahora son adultos de edad media, con sus propias empresas, sus hijos, sus propios desafíos. Yo he pasado varios años laborales como preparador de exámenes de inglés, evaluando la habilidad de estos estudiantes y la capacidad que ellos tienen para ir al extranjero y estudiar en un país de habla inglesa. Ese ha sido mi trabajo por gran parte de mi vida. Entonces, eso también resulta un gran desafío para mí y decidí hoy convertirme en ese corresponsal extranjero, para lo cual contacté a algunos de mis antiguos alumnos para pedirle consejos sobre este video. Como era de esperarse, sí, hubo una variedad de respuestas. Aquellos que estaban tomando el examen por estos días tenían una respuesta ligeramente diferente a los que tomaron el examen en mis primeros años de docencia aquí en China, alrededor del año 2001. Por interés, pensé que sería bueno conocer las opiniones de algunas personas mayores ya, aquí en China también, y pregunté a un par de jubilados. Una vez más, las respuestas fueron muy, muy diferentes en los diferentes grupos de edad. Los adolescentes no piensan realmente mucho en las mejoras o en las diferencias generacionales que existen. Les encanta la conectividad, el poder comunicarse y comprar en línea o a través del teléfono. Y curiosamente, los jubilados con los que hablé tenían opiniones similares sobre los teléfonos móviles y este tipo de tecnología, ellos toman clases comunitarias gratuitas que les ayudan a entender cómo funciona WeChat, por ejemplo, o las compras en línea, la banca en línea, cómo subir y bajar artículos de interés para sus grupos de discusión. Y tienen cursos sobre cómo evitar estafas por internet y estafas en sus celulares, sus móviles. Los jóvenes no necesitan esto tanto. Parece tener una comprensión inherente y natural de cómo ser seguros en línea gracias a una educación sólida al respecto. Los jubilados también pensaban que la educación era importante. El hombre al que le pregunté tenía tres años de escuela nada más y su esposa un poco más. Ella tenía cuatro años de educación. Para ellos, ese fue el desarrollo más importante en China. El país ahora es fuerte gracias a la educación. China es líder mundial en ciencia y tecnología y tiene más estudiantes en cursos universitarios que cualquier otro país del mundo. Y el futuro se está construyendo sobre la base de esa educación. Los jóvenes estuvieron de acuerdo por una razón diferente. La escuela ahora es mejor. Tienen aulas modernas, instalaciones modernas, computadores y deportes en los que ahora están obligados a participar para no vivir toda su vida metidos en un aula. Las personas mayores recuerdan los ríos y las montañas, cómo solían jugar en ellas y cuando eran niños y pasaban el tiempo en la naturaleza. El desarrollo de China, dicen, tuvo un costo ambiental que ellos pagaron. Pero eso ha cambiado en los últimos años. Las fuertes normas contra la contaminación, la transformación industrial que señalaba en uno de mis community posts aquí en el canal, donde mi ciudad, Dongguan, pasó de producir uno de cada dos pares de zapatos en el mundo, una industria que polucionaba muchísimo, pasaron a producir un cuarto de los teléfonos celulares del mundo. Y escuchen bien, tres cuartos de las motherboards para las computadoras del mundo. Esa transición es importantísima. También se dio en la introducción de coches y autobuses eléctricos que han ayudado a mejorar el medio ambiente. Hoy en día los ríos están más limpios y el aire es mucho más fresco de cuando yo llegué aquí hace 20 años. El transporte fue lo más importante para el grupo de edad media. Son jóvenes, personas con futuros prometedores, que están apenas comenzando sus familias propias. La posibilidad de ellos subirse a un tren en Guangdong y unas horas después bajarse al otro lado del país significa que pueden ir a ver sus familias más frecuentemente, pueden tomar vacaciones, tener más tiempo para ellos mismos. Una señora de unos 50 años describía como llegar a la universidad en la década de 1990 requería un viaje de autobús de 16 horas que incluía varios cruces en ferry. El viaje ahora toma 27 minutos en el tren de alta velocidad. Y si vas en carro, algo que nunca se le hubiera imaginado a esta señora, le tomaba menos de 90 minutos. Ella se reía y me decía que su hijo tarda muchísimo más en llegar a su universidad en Australia que ella en viajar los 100 kilómetros dentro de Guangdong cuando ella estudiaba. Los puentes de China lo han hecho posible, pero no se detienen ahí. Hay un sistema interconectado de autopistas y puentes que conecta todos los lugares de China con todos los demás. El puente más nuevo que se pondrá en línea en China se inaugurará este mes y conecta la mega ciudad de Shenzhen con Zhongshan y es objeto de mucha discusión con un túnel sumergido de 6.8 kilómetros que lo convierte en el más largo de su tipo en el mundo y con una longitud total de 24 kilómetros. Los puentes en estas ciudades son un tema de gran actualidad en este momento. Y al hablar de esto, la señora se dio cuenta de que había otro gran logro para China. El hecho mismo de que ahora ella tenía un automóvil y podía enviar a su hijo a estudiar en el extranjero era impensable cuando ella tenía la edad de su hijo. Todos en China viven mejor que antes y todos con los que hablo son optimistas de que la vida continuará por esa trayectoria. ¿Cuál es la situación en tu país? Si uno le pregunta a cualquier persona de cualquier edad, de cualquier generación y de cualquier origen cuáles son los dos o tres logros más grandes de China, algunos serán que la conectividad a Internet, otros elegirán el transporte o la infraestructura, algunos describirán el sistema de salud que ha brindado constantemente mejores resultados en los últimos 75 años y ha aumentado la esperanza de vida a un nivel superior al de la mayoría de los países desarrollados. Otros podrían hablar del sistema educativo que hoy produce más graduados en STEM o ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y el Reino Unido juntos. Otros dirán que la lucha contra la desertificación y las mejoras ambientales, devolviéndole el aire limpio y el cielo azul a las ciudades. Pero todos, absolutamente todos, tienen una cosa en común. Siempre pondrán como logro número uno, sacar a la gente de la pobreza. El mayor logro de cualquier país es hacer lo correcto por su gente. Y en estos 75 años, China ha hecho exactamente eso. Bueno amigos, eso es todo el tiempo que tenemos por hoy. Muchas gracias por compartir conmigo este ejercicio intelectual de dar la respuesta a la pregunta de inglés del Cao Cao de este año. Si les gusta este video, denle un like, compártanlo, dejen un comentario, alguna pregunta. Si les gusta este canal, suscríbanse y denle click a la campanita para recibir un correo cada vez que yo ponga un nuevo video. Y bueno, si quieren apoyar el trabajo que yo hago, pueden hacerlo dándole click al link en la descripción y me pueden comprar un café. Piensa en PayPal o BuyMeACoffee. O si están aquí en China y utilizan el QR Code, pueden utilizar el QR Code en la pantalla. Eso es todo por hoy. Muchas gracias y ya nos veremos nuevamente. Que tengan un buen día. ¡Gracias!